Por eso a esta hora nos acompaña el Dr. Freddy Belandia, quien es contador público y abogado especializado en gerencia tributaria con una maestría en gerencia financiera y tributaria de CANO a propósito de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Antonio Nareño y casi con tres décadas de experiencia, Dr. Belandia, muchas gracias por estar aquí en nuestros micrófonos de Radio Santa Fe, Dr. Freddy y bueno, empecemos por esta historia de la aclaración de renta hasta donde yo me acuerdo, este tributo comienza o se inicia a comienzos del siglo, ¿no? ¿Para como en 1918? Buenas tardes para todos, Carlos. Aclaro, docente universitario de la Antonio Nareño. En efecto, sí, nuestra legislación tributaria es una de las normas más antiguas. Recordemos que desde que nosotros nos forjamos como país totalmente independiente, inmediatamente, obviamente, necesitamos recursos y desde allá viene nuestra legislación tributaria haciendo su efecto en la economía nacional. Claro. ¿Por qué se establece esta figura de la aclaración de renta? ¿A quiénes cobija exactamente, Dr. Freddy Belandia? Bueno, en este orden de ideas, pues aquella persona que tenga un patrimonio superior a 4.500 VTS, esto es mal contado, 167 millones, ya estamos en la obligación de tributar. Cómprate un apartamento de 160 millones de pesos más lo que tengas en la cuenta y ya te conviertes en declarante. En efecto, si tenemos unos ingresos superiores a 1.400 VTS, esto es 57 millones de pesos para el 2024, ya estamos en la obligación de tributar. De igual forma, si tenemos consignaciones o movimiento financiero superior a este valor, a los 56, 57 millones de pesos, ya tenemos que declarar. Una persona que tenga una cuenta donde a bien le consignen su salario, 30, 40 millones de pesos en el año y no le gustó su banco, entonces decide trasladar su sueldo a otra cuenta, ya pasa un tope de los 57 millones y se convierte realmente en declarante por el solo hecho de mover en el sector financiero su 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 plática. Esas son las cosas absurdas que tiene nuestra tributaria que... Para resumir, si usted tiene casa y carro, ya tiene que declarar. Ya se convierte en declarante, independiente que la deba toda. Y si le pagan mensualmente por banco, ya tiene que declarar. Ya, desde que pasen los topes de los 57 millones, ya tenemos que declarar. Claro, doctor Belandia, mire, esa primera pregunta de Vicente es pertinente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una vivienda y tengo un carro y suman precisamente el tope que establece la declaración de renta, ¿sí o sí debo declarar? Es decir, ¿debo llenar? ¿Tengo que ir a buscar un contador público? ¿Debo presentar la declaración? ¿Es así? Sí. Nuestro legislador tributario siempre ha buscado que la legislación normativa tributaria sea fácil de entender, pero definitivamente nuestro estatuto tributario es una colcha de retazos. La interpretación de la norma tributaria se complica tanto que es mejor, ¿sí? Y como especializado en impuestos, siempre recomiendo, apóyese en un contador, apóyese en un profesional que conozca el ramo, porque indistintamente si se equivoca la persona, aquí estamos en el país del sagrado corazón de Jesús. Es decir, aquí hay sanción por todo. Entonces, la recomendación.